¡Muy buenas chavales! Soy Vulcanus Trainer en el episodio número 17 de la campaña del Call of Duty Ghosts. Bueno, penúltimo episodio de esta serie. La misión se llama Loki. Dice, únete al equipo, no lo veo muy bien, porque ya sabéis, únete al equipo no sé qué, mientras ataca la Estación Espacial de la Federación E e intenta tomar el control de sus armas orbitales. Bueno, como sabéis, no veo nada por la puta capturadora. Así que, bueno, vamos ya a ver qué tal esto. Ahí veis, un satélite. Creo que esta misión está en el espacio. Un trozo del espacio. O sea, una parte está en el espacio. Vamos a ver. ¡Loki! ¡Estoy loco, 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 loco! Bueno, bueno, bueno. Vale, pues sí, mira nuestra nota ahí. ¡Madre mía, qué chulo! Bueno, esto empieza como en el primer capítulo, si os acordáis. También estamos en una estación espacial. Para ascender... Ah, vale. Bueno. ¿Dónde coño? Me están dando... Ah, vale. Vale, esta vez me matan ya solo empezar. O sea, me matan solo empezar un poco penoso, pero me da igual. Vale. Vale, es que ahora los veo, tío. Entonces estaba yo mirando ahí cómo controlar todo. A ver. ¿Dónde están? Por cierto, un fallo del Call of Duty. Si estuviéramos en el espacio no se oirían los... Me cago en diez. No se oirían los... No me lo puedo creer. No se oirían los sonidos, aunque vosotros no lo oigáis porque ya lo he dicho mil veces. Por problemas de la capturadora yo oigo los sonidos de los disparos. Y eso en el espacio no puede ser. O sea, una anécdota que pongo ya ahí. Igual que Star Wars, Star Wars. Siempre se ven los sonidos de... Me cago en diez. ¡Qué pesado! A ver, vamos a ponernos... Joder, tío. Pues eso es un fallo. Mira, me voy a poner aquí a campear con un guarro. Porque me tienen hasta la polla. Eso mola, tío. Cuando está recargando sale ahí volando esto. A ver. No veo a nadie, tío. ¿Pero quién cojones me está dando? Ah, vale. Este pingao. Vale, empezamos. Ya, empezamos. Míralos, míralos. A ver. Venga, Headshot. Hay otro aquí, ¿no? Vale, sí. ¿Pero quién me está dando, tío? No me puedo creer. Joder. No, no, joder. Es que sois gilipollas. Madre mía. ¡Otra vez! ¡Venga! ¡Claro que sí! Tomar por culo todo ya, hombre. Tomar por culo todo ya, hombre. Y era porque me sale... Ah, no, me sale otra cosa. No sé qué me sale. Pero, 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 joder. Me voy a poner a cubierto, tío. Estoy harto, tío. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Joder. Estamos dando mar por culo. Voy a cambiar de arma. No tengo, solo tengo esta arma. Me cago en diez. Venga, tío, porque... Me tenéis... Hasta los putos cojones. Me cago en diez. Odio tanto esto, tío. Me están disparando ahí. Puto, las ranadas. No, no. ¡Muy, puto control! Soy el puto amo. Me he pasado una parte. A ver, vamos a bajar un poco. ¿Dónde estás, tío? ¿Dónde estás? No me lo puedo creer, no me lo puedo creer. No me lo puedo creer que me maten de esta manera, tío. No se ven los hijos de puta. ¡Hasta la polla! Vosotros a lo mejor los veis, pero yo no los veo porque estoy jugando desde la tele y se ven como el culo todo. Este está muerto ya. Este también. Madre mía, me están dando, tío. ¡Ya me estás dando! Es que... Esto es por el culo. ¡Hombre, ya! ¡Los cojones! Madre mía, por culo, hombre. Yo voy recargando. Como quien no quiere la cosa. Ahí veis la tierra. Bueno... 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 Bueno, punto de control. ¡Hostia! Vale, a ver... Estamos cerca de la sala de control. Tomamos el acceso adicto. Abriremos recta de la pared exterior. Madre mía, tío. ¡Madre mía! No me lo puedo creer. Es que son... Son... Unos hijos de perra. Puta misión de mierda. Saben que campear, tío. Vamos a tomar por culo, hombre. Me me están dando, tío. ¿Pero esto qué es? Vamos a ver. No veo a nadie. Míralos. No me lo puedo creer. Ya me están matando otra vez. No me lo veo, tío. Cúbrete. No, tío. Vamos a ver. ¡Muérete ya, hombre! Puto pesado. ¡Muérete ya, hombre ya! Vamos. Vamos a colocar. Vamos a colocar. Venga. Vale. 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 No me lo puedo creer. Debes activar el mando. ¿Qué cojones? Pero si no me deja pasar. Ahora. ¿Y esto? Pero qué mareo, tío. Madre mía. Pero... ¿Dónde me estás esperando, pringados? Joder, macho. ¡Pues te jodes! Joder, me están diciendo. Te estamos esperando. Es que... A ver. Pero... ¿Esto qué es? ¿Esto es una broma o qué? Pero qué consola, tío. De control. Pero qué puta consola, tete. Madre mía. Madre mía, madre mía. ¡Si no puedo entrar! ¡Me cago en tu puta vida! No mucho asco esto, ¿eh? A ver. No siga esto de aquí. Vale. Bien. Joder, macho. Pulsa R1. Tomar por culo. ¡Venga! Están por jodidos, ¿eh? Vale. Joder. ¡Venga! ¡Venga! Venga, 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 venga. Vale. Tomar por culo. Vale. Ahora, ¿qué? A tomar por culo el tren, hombre. Pulsa R1. ¡Vamos! Pues nada, ya está la misión así de repente. Me he quedado bastante flipando. Nada, nos vemos en el último capítulo de... Capítulo de Call of Duty Black Ops. ¡Ay, Black Ops! ¿Qué digo? El Carlos GutiGhost. Y venga, chavales. Hasta la próxima. Adiós.